PUPGIIII Hay un coche que ha parado por aquí, arde detrás de esta eh ¿A quién va a parar el ping de ti? Ahora cogeré ¿Por dónde sale? Están pingueados Salvarle, salvarle porfa, hay otro barba Estoy atatando Ahí, tres tio Ni un coche que era ahora Salva ailerle, salva ailerle No, humo, mierda Que locura tío, que locura Hay otra parte arriba ya Están debajo pues Me meto, me meto, me meto como puedo Hostia, aquí no tiró fuego No sé quién tiró el fuego Joder puta, tío Madre mía, madre mía, tío La tía para adentro, bro, que asco Madre mía La zona, Pipo, la zona, Felipe Aguantamos, aguantamos un poco, eh Son dos, tío Circulando Hay otro que bajó, se metió en zona, creo Hay otro ahí enfrente, tío, Agongo, por abajo, ¿no? Sí, y enfrente Acá tengo uno Me veo El corto del tirón Vale, de abajo se meten En 2-3-5 está, 2-3-5 No, madre mía, para allá Muerto Quedan 2 Remata otro ¡Sí, señor! Está adentro Vale, ¿puedes darle a abrir la puerta y le culo la piña? Me disparo la puerta, yo No, 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 no dispares ¡Ey, tío! ¡Corre, ven, Edel! Vale, me meto a zona Mira, mira Mira, mira, así se hace una hoguera Lo ha entendido, lo ha entendido Vale, menos mal Y el auto Perfecto Esperamos que pinche, ¿no? Sí, 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 sí ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Poncho, esta madre A ver Joder No, no te puse eso ali Uy, te mueres Joder Puto guiri de los huevos Tú no querías un guiri Venía solo ese, ¿eh? Dejalo, dejar que se muera Viene otro coche, viene otro coche ¡Viene otro explotado! ¡Viene otro! ¡Larga esos huevos! ¡Largalo! ¡Largalo! ¡Suscríbete al auto! ¡Uy, va! ¿Lo tiene actualizado? ¿Para qué? Por ahí Mira, allá nos dispara ¿es ahí bajo mucho el titonio o que? falta uno falta uno falta uno ah mira hostia ya estoy el camión vamos a por el camión correr ¿dónde estás? coge el buggy no 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 el sitio más tonto es el mejor a la derecha lo tienes lo voy saliendo por la derecha yo no me muevo no 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 por la derecha se te asoma uno tú no por la derecha muero yep ¡Sí señor! ¡A bailar! Nos metemos entre medias, tenemos gente por detrás. y dos parties ahí pegándose nos van a fuñigar voy a intentar tirar una posición aquí tranquilita toma, noqueado noque tiro a tiro tiro, el del DBS hey, viene otra parte aquí por la izquierda, sí muerto el de la roca muerto el de la roca falta el de la izquierda me dio una muerte con piña ¿era un tío solo o qué? no sé me he dado mucha de quemar con un D sí, 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 lo he visto, lo he visto hay más, hay un silenciado hay otro más abierto noqueado vas abierto al de izquierda sí me ha pinchado el coche lleva mucha uno están disparando ahí los agarran de espalda me ha veo uno lleva tiro uno, el de atrás te van a pusear tío no se muere tío, en serio nos queda uno ¿cómo las mete ese tío? con la M16, ¿no? ¡Human Cat! ¡Guau! están en la piedra tenéis que evitarlos son tres, son tres me estoy curando me estoy curando vengo, lo he inventado estoy muerto joder ya he batido hackeado lo otro también ¡cuerto! buenísima me ha costado de atrás, de mi espalda los han matado a la derecha a la derecha de la atalaya los han matado pero por el medio del bosque hay más sí, sí toma me he cargado en la que está justo en cuidado que pueden pillar nos queda uno de la estación de la mano izquierda que rudo bien esa será no, pero ha cruzado uno a la derecha tengo gente por acá los del tanque voy a pusear puseo a la estación puseo a la estación si no nos van a matar ahora claro por eso es que era un sitio hoguera hoguera es que más otro estoy intentando echar una mano a nether he matado uno dos tres todos muertos todos muertos va uno para allá van a jugar van a jugar con tres ya va a tiro ese buenísimo buena 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 a tu derecha gongor tenés tirado ¿lo ves? hola tengo piñas un momento voy a meter piñas let's go fucking esta simulado venga 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 venga